Inundaciones en Centro Europa. El número de muertos en las devastadoras inundaciones del oeste de Alemania se eleva ya a 161. La situación tras las lluvias torrenciales y las crecidas sigue siendo tensa en el oeste de Alemania donde se lucha por restablecer los servicios básicos. Conectamos con dos tucumanas en Alemania. Desde Múnich, Mariana Bilschop nos cuenta la situación allí. Hola Eddie, buen día, ¿cómo estás? No, te cuento que aquí en Múnich la situación está tranquila, no se vivió lo que se ha vivido en el centro de Alemania, lo que está llegando ahora al sur, a la zona de los Alpes, pero bueno, se lo vive con mucha tristeza y bueno, muy preocupados. Desde Hamburgo, Pamela Gliano. La situación en Hamburgo, por suerte, no fue tan tan pesada como fue en el centro y sur oeste de Alemania, que la verdad que yo vi la foto y me pareció una locura, pero acá por ejemplo, en el caso de nosotros estamos viviendo al frente del río y si bien subió una pequeña crecida, pero no hubieron las inundaciones que vimos y la verdad que fue algo bastante fuerte que me enteré al 100% por los medios. Acá se vivió distinto. Muchas personas siguen aún sin energía ni gas. Como resultado de la tormenta, al menos 165.000 personas en Alemania están sin energía eléctrica. Muchos de ellos tendrán que esperar semanas e incluso meses antes de que los suministros de energía y gas vuelvan a funcionar. La canciller alemana Angela Merkel afirmó este domingo que el mundo debe apurarse en la lucha contra el cambio climático, tras visitar zonas de su país devastada por inundaciones atribuidas por los expertos al calentamiento global. Por otro lado, en España, precisamente en Cataluña, se vive una sequía sin precedentes y los incendios amenazan a bosques y zonas metropolitanas de Barcelona. Nos encontramos en Paseo de Gracia y Gran Vía, aquí en la ciudad de Barcelona, en una manifestación que se realizó por el asesinato con tintes homófobos en Galicia, no sé si ustedes recuerdan, hace semanas atrás, en aquella parte de este país, en donde la gente se manifiesta para que esto no vuelva a ocurrir. Paseo de Gracia y Gran Vía, nos encontramos en esta manifestación. Bueno, contanos un poco, ¿qué es lo que se está manifestando hoy acá? Bueno, nos estamos manifestando un poco por los derechos LGTBI y el derecho a poder vivir y manifestarnos porque ha habido una agresión que ha acabado en muerte y, bueno, es intentar mantener, recuperar y ganar derechos porque parece que los estamos perdiendo últimamente. ¿Qué es lo que pasó precisamente en Galicia? Bueno, pues nada, parecía que un chico iba con unos amigos y un grupo de gente le dijo que no me grabes, no me grabes y le dijeron, oye, que no te estoy grabando, que estamos haciendo un vídeo nosotros aquí, pero no te estamos grabando. Y nada, empezaron a llamarle maricón, empezaron a pegarle una paliza y el pobre al final acabó muerto. O sea que hoy manifestación, ¿sabéis más o menos cuánta gente hay? No, la verdad es que no, pero está muy, 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 muy lleno. Hay mucha gente, se mantienen las medidas de seguridad por el COVID porque hay que realmente mantener las medidas, pero hay muchísima, muchísima gente. ¿Y supiste lo que pasó del otro lado hace un momento? ¿Hubo problemas que no dejaron pasar a otra columna de la manifestación? Bueno, básicamente es que venía un grupo desfilando por Paseo de Gracia y básicamente la manifestación se decía que tenía que ser en grupos, o sea, controlados el aforo y básicamente, bueno, se les ha hecho parar ahí porque esta zona ya estaba llena, pero bueno, ya está, no hay mayor problema. ¿Te estás manifestando? Por supuesto. Bueno, se ha cometido un asesinato y es algo que no podemos permitir porque no podemos salir a la calle con miedo, no podemos salir a la calle pensando que en cualquier momento podemos ser nosotros el siguiente a que nos golpeen o nos maten. ¿Esto es común que pase aquí en España? Pues la verdad es que no era muy común, pero está empezando a resurgir cada vez con más fuerza. No sé si es por el llamamiento de la ultraderecha o lo que sea, pero está volviendo a salir mucho más y a veces más noticias cuando hay una agresión. ¿Y las leyes qué dicen a todo esto? Mira, las leyes son protectivas, o sea, realmente alguien que nos está atacando a nosotros está atacando a un ciudadano, o sea, y más con un delito de odio. O sea, realmente las leyes nos protegen, pero claro, la ley no está en la calle. La organización está siendo complicada porque realmente ha venido muchísima gente, entonces estamos intentando que todo el mundo entre por un lado, salga por los lados, pero claro, estamos intentando hacer lo mejor posible para que no haya un contagio masivo de toda la gente que está aquí. Estamos ahí con el alcohol y estás con todo y controlando el aforo también. Estamos controlando el aforo, entonces en el momento en que vemos que está muy lleno, cerramos puertas, esperamos a que se salga un poco y ya está. Sí, hay mucha gente, porque hay tres tramos, los tres tramos son muy anchos y la verdad, yo creo que hay mucha gente. Es una concentración para manifestarse contra la homofobia, que realmente, pues por lo que estamos intentando luchar todos. ¿Cómo lo están viviendo esta manifestación? Bueno, con bastantes ganas de venir, porque había motivos esta vez, ha habido muchas agresiones, hubo la de, bueno, el chico que murió, Samuel, en Galicia, luego hubo aquí en el barrio de Gracia, ha habido varias estas últimas semanas. ¿Es normal que ocurra este tipo de situaciones últimamente en Barcelona? Últimamente, por desgracia, se está repitiendo, bueno, no solo en Barcelona, ¿vale? También en el resto de España se están produciendo bastantes agresiones y entonces es momento de que salgamos y digamos, basta. ¿Y se sabe por qué puede ser? La verdad es que, ¿por qué ha habido ahora este repunte? ¿O por qué nos parece que hay un repunte? No sé, se habla quizá porque se está dando más cobertura también de las agresiones, pero bueno, estuvimos el otro día en la protesta y el observatorio contra la homofobia, dijo todas las agresiones que había habido o todas las denuncias que había habido por agresiones de algún tipo, aunque sea solo verbal, y había habido en el año pasado como 170. Pero puede ser también una agresión verbal, ¿eh? Pero bueno, que ocurren, ocurren y por suerte se pueden registrar en eso, en el observatorio contra la homofobia. Esperemos que no ocurra más. Esperemos, ¿vale? Hay un movimiento como de ultraderecha que parece que se piensan que pueden con todo, ¿vale? Y una de las cosas con la que tienen entre ceja y ceja parece ser que es el tema colectivo LGTBI. La manifestación se realizó de manera pacífica aquí en el Paseo de Gracia de la Ciudad de Barcelona y tuvo una alta convocatoria. Era para reivindicar los derechos de la comunidad LGBT y en repudio del asesinato homófobo en Galicia. Y llegamos al tercer corte aquí en Panorama Internacional. Dos minutitos, aviso de nuestros patrocinadores. Ya volvemos con muchísima más información por Telefe.